Sociedad deportiva lenense en Gijón Industrial se enfrentaron esta tarde en La Pola, Chena, exactamente en el campo municipal del Sotón. El encuentro ganaba la Sociedad deportiva lenense, quien marcaba el gol por obra de Guille, en el minuto 53. El gol es el que están viendo en las imágenes. El Gijón Industrial terminaba el partido con un jugador menos que fue expulsado en la primera parte por doble amarilla, la primera por una falta que realizó y la segunda por protestar al árbitro. Al final, el resultado final fue de 1-0 a favor para la Sociedad deportiva lenense.